Yo soy Antonio Aguilar Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado Tomas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y acerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicaba con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí dejaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podría olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Antonio Aguilar Desafiando a Lucho Barrios En nuestra competencia de Yo Soy No se me vaya Antonio Por favor póngase ahí Donde estaba Para que nuestro jurado Lo pueda mirar atentamente Y así también evaluar Antonio Bolanovich Tú cantas muy bien Pero yo todavía tengo la duda De si es el color de la voz Pero no cabe duda De que manejas el género Y das el personaje Felicidades Ahí está el comentario De Antonio Bolanovich ¿Qué es lo que opina Cristian Riquelme Sobre este Antonio Aguilar De Yo Soy? Antonio Aguilar Bienvenido Qué ganas de beber Un mezcalito con usted Compadre ¿Puedes creer Que yo anoche Vi 45 minutos De la película De Lamberto Quintero ¿Lo has visto? Tengo más de 50 películas Mi computadora Así que Pero viste esta Nos sentamos con mi viejo Ahí a ver películas Son malas películas ¿Cierto? Los cortes son horribles La producción de audio Es espantosa Pero tiene la historia Del héroe Acá Don Lamberto Quintero Era una suerte Como del padrino ¿Cierto? Este tipo que hace justicia Era como el jefe En este caso De Culiacán O puede ser El estado de Sinaloa Pero es un tipo Que es como el padrino Y tiene su oponente Que don Oscar Valderrama Yo vi la película Extraordinaria la película Pero es tan buena Que llega a ser mala No, es espantosa Y te lo quería decir Porque necesitaba Analizar tu actuación Y creo que tu actuación Está limpia Está precisa Está buena No tiene nada que ver Con la película Porque ahí Antonio Aguilar Estaba más viejito Y era el patrón de fondo Tú eres un tipo Mucho más joven Pero si en la voz A mí se me acerca Se me acerca sobre todo Cuando partes cantando Bien Antonio Aguilar Felicitaciones Muchas gracias Cristian Riquelme Que dicho sea de paso Está cantando Cada vez mejor Miriam Cuando hace estas aproximaciones Ya se nota una afinación Y eso que vio 45 minutos más De la película La ve entera Y se la canta toda Gracias jurado Miriam Tu visión De Antonio Aguilar Mi visión Antonio Aguilar Canta muy bien Te lo hemos dicho Bueno Antonio Aguilar Tampoco era muy histriónico A pesar de que era un actor Sobre el escenario Solamente estas cosas Que haces tú Como estos amagos Y sí Yo veo el personaje La verdad Así que muy bien Bien encaminado Antonio Aguilar A quien invitamos A tomar posición Por favor En nuestro escenario E invitamos también A su listador Lucho Barrio Es un duelo De aquellos El que tenemos Sin duda Va a ser una definición Difícil para nuestros jurados Y es la tónica A medida que vamos avanzando En la competencia Se vuelve todo más complejo Muy bien Antonio Miriam y Cristian Comienzan a conversar A debatir A poner ahí los puntos Sobre la mesa Y posteriormente Nos informan Quién avanza Lucho Barrios Cumplió A cabalidad Se ve un trabajo Para mí Los dos Están bastante parejos Cantando mejor Encuentro yo Antonio Aguilar El más joven El más joven Tiene una voz más Tiene muy buena voz Ahora valoro mucho El trabajo del señor Porque ha trabajado Para alivianar Un poco ese vibrato Yo estoy indecisa O ninguno de los dos Una potencia Para interpretar Fuerte Miriam Hernández Esta vez Será la encargada De decirnos Quién avanza Lucho Barrios O Antonio Aguilar Yo soy Antonio Aguilar Tendrá que enfrentar Una nueva gala De eliminación Y no sé Antonio siempre El de las estadísticas Me podrá ayudar Pero no recuerdo Que don Lucho Barrios Haya avanzado Directo a la siguiente etapa Quizás esta podría ser La primera vez Es así Es la primera vez Lo que adhiere una emoción A esta presentación Vamos a ver el porqué Don Lucho Barrios Perdí la antigüedad Eran cuatro O tres parece Tres o cuatro Galas de eliminación De verdad que Hubiera avanzado Si hubiera hecho caso antes El estar esta noche Junto a este gran artista De tremenda trayectoria Que canta la música De Antonio Aguilar Con la cual yo me crié Allá en Angola Escuchando Radio Los Confines Todos los días De Antonio Aguilar Y entonces Su música es potente A nivel Digamos De la gente chilena Sus películas La llevo a Colorado Y cuantas otras cosas más Que tiene este gran artista mexicano Es un honor para mí Decir que gané este duelo Porque él es un contrincante fuerte Grande No cabe duda De que ambos son tremendos Cantantes Pero en esta canción en particular Nuestro jurado se inclinó Por Don Lucho Barrios Miriam ¿Por qué? Primero que todo Felicitarlos a ambos Se superaron En el caso de Antonio Aguilar Si notamos que Se te acerca mucho la voz Y la situación de Lucho Barrios Creo que hubo un trabajo Bastante difícil Que hacer Que tenía que hacer Y que lo logró Que era alivianar ese vibrato Y se nos cierra mejor el personaje Porque además Hay un leve parecido físico también ¿No? Solo por pequeñas diferencias Uno va Decidiéndose por uno O por otro Simplemente eso Un fallo fotográfico Que en este caso Beneficia a Don Lucho Barrios Antonio Aguilar Nos vemos en la siguiente gala De eliminación A no claudicar A seguir trabajando siempre Esa es la gran premisa De Yo Soy Y ya estamos listos Para irnos ahora Al truelo Voy a ocupar el concepto Que Miriam nos enseñó El truelo anglo De Yo Soy ¡Gracias!